Cleo X González habla de un chantaje por parte del presidente que ha pretendido, dice, hacer a los ministros y es que ahora resulta amigos que traen el discurso de que la cuatro te está presionando para que los ministros renuncien a su cargo antes de llevar la reforma al Poder Judicial a cambio de una pensión vitalicia el burdo chantaje de AMLO ha pretendido hacer a los ministros al presionarlos para que dejen el cargo si quieren recibir sus pensiones es una acción indigna de un mandatario con eso, perdón, con eso López se rebaja al nivel de un mafioso que intenta hacer ofertas que no se pueden rechazar, tener un presidente así de pena y preocupa vivir en un país en el cual la voluntad de un individuo con talante dictatorial atropelle la legalidad y destruye las instituciones en que se finca la existencia sana y ordenada de la comunidad decir que nos esperan malos tiempos no es pesimismo es realismo atentamente catón bueno, ahí Claudio X González ya lo he dicho siempre él pasa lista de que estén trabajando sus sicarios sus textos servidores y luego ya les copia y les pega no, ahí en su cuenta X Claudio X González no le funciona a la ardilla para poder hablar, opinar, analizar de voz propia lo que tiene es varo y bueno, pues es con lo que trae ahí maiceando a toda la proposición a unos empresarios otros vividores que se dejan arrastrar por todo esto como Guadalupe, Acosta Naranjo y todos estos ahora, mire esto traen este discurso de que López Obrador quiere chantajear y que le dice ¿quieres tu pensión vitalicia? renuncia y te la doy sin pedo vámonos asunto arreglado el aparato mediático y comentócrata amigos está presionando al INE y al tribunal para que actúen fuera de la norma decían que el pueblo ya no quería la transformación pensaron que tendrían una gran votación el 2 de junio del 2024 y luego soñaron con lograr un voto diferenciado para evitar la mayoría legislativa como el pueblo votó distinto a sus deseos la democracia ya no les gustó y en el absurdo exigen a las autoridades electorales que actúen fuera de lo que dice la constitución y por supuesto la ley no les gusta ya nada de esto no incluso mire Ciro Murayama trae la matraca desde hace unos días a todo lo que da defendiendo ahí a los patrones anda muy metido en este tema de la supuesta sobrerepresentación que aquellos que decían que el INE no se toca hoy lo traen a pan y agua al pobre INE no falso que el INE tenga las manos atadas versus la sobrerepresentación y ha interpretado partido como coalición tomó medidas para evitar trampas de las coaliciones hacer valer principios constitucionales mi texto en el financiero miren las autoridades electorales contra la sobrerepresentación los antecedentes y habla ahí de que el INE y el tribunal se han adoptado nuevas medidas en los últimos años para evitar el fraude a la ley con las coaliciones verdad ahí trae todo un rollo la verdad es que ni siquiera se lo va a comprar ya sabemos que todo esto este espectáculo pero mire bien interesante lo que le respondía ahí Enric que le decía este fiel y sumiso vocero y defensor del PRIAN desde su trabajo en el INE insiste infructuosamente en engañar a los ciudadanos Morena y Aliados tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados te guste o no y no es sobre representación y no está sobre la ley antes la mayoría del pueblo de México amigos se manifestaba contra las privatizaciones fraudes electorales crímenes de estado en pro de mayores derechos laborales ahora algunos solo lo hacen para mantener privilegios y que se interprete la ley a su modo hay una gran diferencia del antes y el después o el antes y el ahora amigos en el antes es lo que a lo que estaban acostumbrados a mover todo a su antojo todo a su manera que fuera servicial para esta estos grupos poderosos para estos personajes que por supuesto se quedaron acostumbrados a eso y que hoy en día no aceptan que hay una evolución política bastante interesante es más imagínese con el tema este tema de la reforma al poder judicial siguen dándole en el sentido económico mire beltrán pascal ahí decía el banco de inversiones morgan stanley degrada méxico al rango de uw underweight o infraponderado a causa de la reforma judicial en términos financieros se es es ser calificado como uw implica la recomendación de reducir su participación en la cartera de inversión no no degradamos a méxico a uw tras la propuesta de la reforma judicial creemos que reemplazar el sistema judicial aumentaría las primas de riesgo de méxico esto es un problema ya que el proceso de relocalización está llegando a cuellos de botella clave dice ms no ahí no esto pero mire vamos con esta otra parte va vamos con esta otra otra parte amigos porque ojo con esto ojo con este dato margarita zavala se montó al tren y responde degradan a méxico a causa de la reforma judicial y de una muy probable sobrerepresentación otorgada por el INE a morena que anula la división de poderes ay dios mío pura tontería mire el mismo financiero inversión extranjera directa eh inversión extranjera directa amigos chequese nada más esto vale mucho la pena compartirlo porque se les cae la narrativa pero en segundos son tan simples tan básicos inversión extranjera directa alcanza el máximo histórico en el primer semestre reinversiones siguen liderando en cuanto al origen de la inversión extranjera directa Estados Unidos se mantiene como el principal socio inversionista aportando el 44% del total con 13 mil 1717 millones de dólares en el país México sigue atrayendo esta inversión extranjera a niveles récord según los últimos datos publicados incluso por cifras del mismo gobierno federal esta cifra representa un incremento del 7% respecto al mismo periodo viene lo del near shorting viene este canal interoceánico vienen cosas muy chidas en las cuales pues se está viendo hoy el trabajo la confianza de los extranjeros o estas inversiones multimillonarias que están confiando plenamente en el país amigos en la manera en que se está gobernando y llevando a cabo el desarrollo económico ahí está la expectativa los mercados accionarios de Estados Unidos cierran con su mayor ganancia semanal del año impulsó por buenos datos de inflación la expectativa de que la FED comience un ciclo de baja de tasas principales bolsas con mayores ganancias México está teniendo niveles históricos de inversión extranjera directa amigos ven como se les cae toda la narrativa a la primera a todos estos zánganos que nada les sale bien ahora no quieren esta sobre representación y lo digo entre comillas de la que ellos hablan porque saben que la reforma al poder judicial va pero ¿sabía usted que más de 380 millones de pesos tan solo en comidas para el poder judicial se fueron de paro para defender este tipo de lujos de privilegios que el pueblo tiene que pagar de sus impuestos ojalá y corran a todos esos paleros de piña que se fueron a paro cuando pase la reforma al poder judicial me gustaría preguntarle a la no déjenme les subo un poquito hasta algo bajo el volumen me gustaría preguntarle a la representación del consejo de la judicatura federal bienvenida doctora sobre la partida 221.05 productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del consejo de la judicatura federal donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos quiénes son esas personas servidoras públicas superiores cuántas son qué categorías tienen para saber a cuántas personas beneficiarían en cuánto alimentación estos 386.3 millones de pesos reitero que están destinados a personas públicas superiores son cuatro cuestionamientos creo que vale mucho la pena que pueda ser que ocupe el tiempo que ocupe muchas gracias se lo agradezco efectivamente es una partida presupuestaria como ustedes conocen para todos los ejecutores de gasto pues las partidas se encuentran en el clasificador esta es una partida que se utiliza fundamentalmente para apoyar las funciones que tienen diversos servidores públicos fundamentalmente en el consejo de la judicatura federal y actualmente quienes hacen uso o pueden acceder porque como señalaba nosotros lo que tenemos que hacer es prever los recursos para apoyar o para cumplir con las obligaciones que se tienen no significa que todos la utilicen ni que todos los utilicen al 100% actualmente son 1,767 personas quienes pueden acceder a los recursos que están previstos 300 ojo a ver 383 millones entre 1,767 personas estamos hablando de 216,751 pesos por persona en alimentitos en alimentos amigos pero como bien dice ella no todos pueden acceder no no es un privilegio amigos eso es un privilegio ven como sale a colación todo pero de volada como se les cae el teatrito en cortinas amigos de volada se les cae todo el show ahí está es lo que están defendiendo privilegios tras privilegios amigos amigas y bueno pues el presidente López Obrador lo dijo estamos hechos para enfrentar una posible persecución después de mi mandato estoy acostumbrado a que me siga recuerdo que desde que mi finada esposa Rocío salía al mercado iban atrás de nosotros nos costó trabajo que nos aceptaran la inscripción de mis dos hijos mayores en las escuelas ese es el presidente que ha llevado a revolucionar la política en México ese es el presidente en el que confiaron es el presidente que dejó callados a todos los opositores a todos los los chayoteros a todo mundo en la conferencia mañanera al recordar este episodio de su vida mi finada esposa Rocío a el mercado y ahí iban detrás de nosotros y nos costó trabajo mucho que les permitieran inscripción en las escuelas a mis hijos se imagina es el nivel de persecución de desfachatez de discriminación al grado que buscaron deshacerle la vida al hoy presidente López Obrador a los dos que teníamos entonces sobre todo al mayor y así muchísimas cosas represión intentos de desprestigio siempre y estamos hechos para enfrentar eso yo voy a cerrar mi ciclo me voy a jubilar ojo con esto que va a compartir amigos para que no tuvieron la oportunidad de verlo en la mañanera no me voy a ir a Madrid que está de moda me voy a ir a Palenque y te aclaro no es rancho ni es finca es una quinta son 15 mil metros cuadrados es una hectárea y media es una casa que tenía mis padres y ahí voy a vivir y este y ya no voy a tener redes sociales ni voy a recibir a ningún político compañera compañero ya no voy a hablar de eso ni a sus amigos va a recibir damitas caballeros que opinan al respecto me encantaría leer muchísimo su comentario en la cajita de las opiniones póngale like comente y comparta si es tan amable para que más mexicanos y mexicanas al igual que usted sepan de esta su plataforma favorita